Bueno, vamos a hablar sobre este archivo. Este video es sobre la matriz, hoy 30 de abril del año 2020. Este archivo se llama Los Tres Grandes Primentos Tierra, Biblioteca Las Pleyades. Así lo van a buscar en internet y lo van a conseguir. ¿Qué pasa? Este archivo lo conseguimos ahorita en el mes de abril del año 2020. Este archivo sigue hablando del juego universal que está relacionado con la matriz. Ya que la matriz promocionaba que estaba entre una computadora y que este mundo no era real. Que todos eran los programas. Entonces este archivo lo consigue usted en internet y lo tiene que leer para que ayude a armar este juego universal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El año pasado conseguimos estos archivos. Entonces cuando usted coloca en internet los carios, razas estelares, siniestro y terrorífico en la opción de imágenes, le va a salir este archivo. Lo lee, lo imprime y lo estudia. Y todos los demás archivos que salen ahí, todas esas imágenes que van a salir ahí de personas con rasgos de animales, están hablando del juego universal. Esta información la conseguimos el año pasado, año 2019, por noviembre. Desde entonces estamos descifrando la matriz y compartiéndola con ustedes para que ustedes entiendan todo esto. Cuando uno está leyendo este archivo, aquí dice, en pedacito que dice, En el momento de la primera tierra, gran experimento, la casa de Aleén era encabezada por una serpiente alada, conocida como Cobasar. Cobasar es el padre de Jehová. Jehová, Yahuelo, y en todos los nombres que usted conozca, porque Jehová era conocido por muchos nombres, y aparece así en las escrituras hebreas, que los hebreos lo conocieron por muchos nombres. Entonces estamos refiriendo a la misma persona. Y a ese mismo Jehová, un nombre más reciente que tenemos es Jehová, del Antiguo Testamento de la Biblia, que él asume, que él nos creó. Entonces todos estos archivos empezaron a meter a Dios. De verdad nosotros nunca quisimos meternos con Dios, estábamos en investigando la matriz. Y si estábamos dentro de una computadora, ¿quién controlaba la computadora? ¿Quién creó esa programación? Entonces los archivos empezaron a meterlo a él. No tenemos la culpa, pedimos perdón y disculpas por sus creencias religiosas, pero todos estos archivos los desboronaron y los hacen culpables de nuestra situación actual. Y que él nos mintió. Entonces cuando consigue este archivo, que dice que el papá de Jehová, de Dios, se llama Cobasar, y te dice que para más información, busque ver los tres tierras para mayor información. Entonces cuando consigue esto, lo manda a leer otro archivo, que es este, que este es el que vamos a leer. Aquí sigue relatando la historia del juego universal y de Jehová y de la esposa. Y bueno, hemos descubierto que Jehová tiene una esposa que se llama Serah, tiene una hija que se llama Serah, tiene un suegro que se llama Dey, tiene su madre, se llama Debay, y su papá se llama Cobasar, así son los padres de Jehová. Y el archivo explica que es su madre biológica, es su madre de crianza. Entonces nos falta ver igual a su madre biológica y todos sus demás descendencias. Pero vamos en camino. Entonces, ¿qué dice aquí? Escuchen. Aquí dice, voy a leer, hace mucho tiempo, antes de que el tiempo, tal y como lo conocemos, comenzara, estaban los fundadores del universo, fundadores, los creadores del universo. almas altamente evolucionadas, que ya habían completado muchos juegos universales. Juegos universales es un juego individual, donde usted entra solo y sale solo, como el juego de Carl Johnson de GTA San Andreas, o de Nifor Speer, de los es mí, no sé, porque no lo he jugado. Entonces, son juegos individuales. Cuando usted escucha juegos universales, porque es individual. Entonces, siendo dioses creadores, o sea, las personas que canalizaron esto, canalizar es hacer una meditación, y poder leer el pensamiento de alguien, que alguien te esté transmitiendo una información, y escribiendo. Entonces, el que canalizó esto, los coloca como dioses. ¿Por qué? Porque no tenían esta información que tenemos yo ahorita. Si a mí en el del año 2000, si a mí alguien me llega con esta información, el año 1990, hacia abajo, yo no le entiendo nada de matriz, ni de juegos, ni de juegos virtuales, ni de que estamos ante una computadora, no le entendería nada de esto. Lo que ayuda a entender esto, es la tecnología, la ciencia, el estudio, la tecnología y los juegos. Entonces, cuando ellos hicieron estas canalizaciones, nos ponen como dioses creadores. Son dioses creadores, señores, son jugadores. Y gente sentada en una computadora, creando todo esto. Entonces, saquemos esa parte de dioses, porque aquí no hay dioses. Todos somos iguales, todos somos jugadores, y nosotros somos iguales. Solo que tenemos desconectadas nuestras hebras de ADN, para no tener derecho a esa programación original, que teníamos cuando entramos al juego. Entonces, vayanse sacándose todas esas cositas a la cabeza. Entonces, ellos deciden crear un universo propio. Al reunirse a los doce, no sé de dónde están sacando doce, porque esto no es así. Ellos se enfrentaron con la pregunta de cuál juego escoger para que las almas creadas en él, o llegando al nuevo universo, pudieran evolucionar espiritualmente. ¿Por qué sale la palabra espiritual en estos archivos? Les explico. No la espiritualidad que conocemos aquí en la Tierra, del Dalai Lama y de los Budas en China. No, eso no. Eso no es la palabra espiritual que se refieren aquí. Y la evolución espiritual es lo que toda alma desea. No, no. Finalmente, después de muchas consideraciones, ellos escogieron el juego conocido como integración de polaridad. Esta parte es verdad y no es verdad. Son mal interpretadas. Este juego es uno de muchos de evolución, de integración de la luz y la oscuridad, desarrollada por el divino creador, para experimentar todo lo que ella es. Entonces, escuchen algo. Nadie, aquí dice, finalmente fue de muchas consideraciones, ellos escogieron el juego conocido como integración de polaridad. No es así, señores. Lo que yo he podido canalizar y entender, interpretar, y por lo que han dicho los otros archivos, ¿cuáles son los demás archivos? Este, los carios, razas estelares, siniestro y terrorífico. Este, razas universales, biblioteca pleyades, lo pueden ver, busquen en internet, razas universales, biblioteca pleyades. ¿Qué más tenemos por aquí? Este, las cuatro razas estelares, humanoides, pájaros, felinos, reptiles, aportaron la genética del humano terrestre. Esto, habla de lo mismo, repiten lo mismo, pero hay frases, párrafos, que te dan una idea al lograr entender este juego universal. Este, las cuatro razas estelares originarias, las cuatro razas estelares originarias. Este, la constelación de Lira y los orígenes humanos, biblioteca pleyades. Todo esto te va a ayudar a entender la madre. Y este, ya ve, una nunaki, biblioteca pleyades. Aquí se meten con Jehová, dan los nombres de Jehová, como lo conocían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pueblo Hebreo. Hablan de la esposa y de la hija, y cómo es nombrada en la Biblia, y todo ese rollo que no sabían. Este archivo que se llama, Los Orígenes Liranos, la Gran Hermandad Blanca, también habla del juego universal, y de la matriz, y de una serie de cosas. Tiene 70 páginas, y bueno, quitando todos los espacios en blanco, le quedan 42. Y esto habla de todo. Debe ser un video sobre esto, y voy exponiendo estos puntos que hay aquí. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Allá dice que ellos decidieron crear un juego de integración de polaridad. No, señor. La información, tenemos que manejar una línea de tiempo, y por lo que yo he podido percibir y canalizar, porque en, en noviembre, en noviembre, el 11, ese fue el portal, ese sueño lo tengo anotado, ese fue en el portal, 11.11.2019, eso fue para diciembre, noviembre. En el portal, 11.11.2019, si no fue en el portal, este, en el mes 10.10.11, 10.10.2019, yo tuve un sueño, donde me dieron a entender, no fue un sueño, fue un sueño, pero tipo visión, donde me mostraron que esta era la tercera vez que yo estoy involucrada en compartir esta información, y tratar de despertar los humanos, que en el año 2019, yo descubrí esta verdad, y que esta es la tercera vez, que ya he habido una primera vez, como la película de, de Matrix, donde Neo descubre que él era los seis programas anteriores, que él no era el único, bueno, me dieron a entender que esta es la tercera vez, que hubo una primera, una segunda, donde perdí, no logramos salir de aquí, y que esta es la tercera vez, donde yo estoy compartiendo esta misma información, despertándonos, para que ustedes descubran esta verdad, y salgan de la madre, entonces, esta vez no sé si perderé o ganaré, pero todo depende de ustedes, no de mí, yo soy la mensajera, y les comparto la información, si ustedes no la comparten, no la distribuyen, no buscan esto por ustedes mismos, estamos perdidos, no saldremos de esta madre. ¿Cuál es la salida a la matriz? La salida a la matriz entre todos, porque estamos entre un juego, de multijugadores en línea, todos los humanos en la tierra, somos multijugadores en línea, estamos conectados hacia la computadora, y tenemos que jugar en grupo, contra otro grupo de jugadores, y a medida que vamos jugando, y atacando, vamos saliendo, salimos al primer juego, juego universal, ¿por qué los archivos dicen que hay libre albedrío? porque si hay libre albedrío, pero no es libre albedrío que nosotros tenemos ahorita aquí en esta realidad, no es libre albedrío que entrábamos al segundo juego, en grupo, y nos íbamos a atacar en grupo, nos íbamos a atacar en grupo, ¿por qué los animalitos? porque el juego, es de cara de juego universal, es de características animales, animales con la capacidad de hablar y razonar, y con habilidades psíquicas y mentales, de dispararse rayos, bolas de fuego, bolas de aire, rayos láser, relámpagos, todo ese tipo de habilidades psíquicas y mentales, entonces entramos en grupo al juego Juan, al segundo juego, y nos íbamos a atacar en grupo, y era el libre albedrío como nos dispararon y como nos atacaron, porque ya nosotros veníamos del primer juego, y en el primer juego ya habíamos aprendido estas habilidades psíquicas y mentales, ya conocíamos el primer juego, ya estábamos preparados, entonces creamos el segundo juego para entrar en grupo, y pelear en grupo, y despertar más estas habilidades, entonces estaba ese libre albedrío de que no había reglas, estábamos en grupo, y en grupo nos íbamos a defenderse, aunque él me lanzaba una bola de fuego, yo estaba descuidada, el otro la podía esquivar, lanzarla, y en eso atacar y contraatacar, era el libre albedrío de jugar como quisieran, por eso habla de libre albedrío estos archivos, no el libre albedrío que tenemos ahorita aquí en esta realidad 3D, no esa no, entonces, este, ¿qué pasa? estos son los cadistos del mundo real, de aquí venimos todos, de esta parte de arriba, estamos en este mundo conectados al juego, dormidos en nuestros cuartos, en nuestras casas, en esta realidad nos dan como una especie de ki, vamos a nuestras casas, nos conectamos un casco, unos electrodo, y nos conectamos al juego, y nuestro alma ha introducido al primer juego, a los prototipos animales, entonces estamos allí dormidos, estamos aquí dormidos, jugando aquí, entonces aquí ya habíamos adquirido todas esas habilidades psíquicas y mentales, y decidieron crear un segundo juego, para jugar en grupo, entonces aquí no hubieron 12 personas que crearon esto, la orden la dieron de aquí al primer juego, autorizaron y los creadores del juego universal crean el segundo juego, los que habíamos participado aquí, participamos aquí, entonces todos nos conocemos, que nosotros los humanos no podamos recordar eso, pero somos los mismos, si pueden recordarnos, recordaríanos jugando aquí, y nos recordaríanos de aquí, de donde el diablo nos conocemos en esta realidad, pero entonces seguimos contando, entonces dice, entendiendo todo esto y crea una línea de tiempo, entonces dice, ahora que la elección de los juegos ha sido hecha, ellos sabían que necesitaban tener individuos experimentados en este juego, para que les ayudara en el desarrollo del juego en su nuevo universo, individuos quienes acordarían convertirse en parte de él, y a través de su terminación, así los fundadores pusieron un llamado a todas las almas, en todos los universos, que hubieran completado por lo menos un juego de integración de polaridad, nunca se había creado el juego de integración de polaridad, todo este problema viene en la creación del segundo juego de integración de polaridad, todo estaba bien con el primer juego, todo estaba bien, los estudiantes entraban, aprendían y salían, deciden crear el segundo juego, cuando crean el segundo juego, cuentan los archivos, que da a entender que el juego se estancó, porque los jugadores no empezaron a salir del segundo juego al primer juego, cuando entramos a los planetas, cada grupo jugando a los planetas, se nos olvidó que está nos entró en un juego, y nadie salía, todo el mundo quedó viviendo allí como estamos otros los humanos ahorita, no sabíamos nada de este juego, y hubieron dos grupos de jugadores que sí lograron salir, que fueron los carios, los carios y los felinos, ellos logran salir al primer juego, cuando salen los creadores del juego universal, hablan con ellos, hacen un contrato, y los invitan a participar nuevamente al segundo juego, cuando ellos salen ya nosotros estábamos aquí, cuando ellos entran ya nosotros estábamos aquí, nosotros los jugadores homo sapiens, ellos entran, y lo que ellos tenían que hacer era ir a cada planeta, visitar a los jugadores, a cada jugador animal, explicarles la situación y ayudarles a salir, ¿qué hicieron? ellos, cuando entraron, los que entraron en cuerpo etérico, que los dejaron entrar en cuerpo etérico, era para que viajaran, y les ayudan a recordar a los que habían entrado en cuerpo felino y pájaro, a recordarles que estaban dentro de un juego, entonces los que entraron en cuerpo etérico, que es como un alma, empezaron a formar cuerpo humano, no manovio, y empezaron a crear tecnología, naves nodrizas, y hacer hibridación, ese felino, hoy ya camina en dos patas, con rasgos felinos, y si quedan originales de los que entraron, y de los carios, también, entonces, ahí fue donde nació el desastre, y ese desastre está hasta el día de hoy aquí, nosotros estamos aquí, entonces, ¿qué pasó con nosotros? nosotros llegaron, después de los draconianos haber invadido la constelación de Oriol, y la constelación de Lira, llegan y nos invaden a nosotros, y pelearon, hubo una pelea, nosotros perdimos, y nosotros fuimos sometidos bajo el yugo de los draconianos, y ellos lo que hicieron fue, cambiar, de ir desprogramándonos, hasta esta programación humana, para crear el esclavo perfecto, y la comida perfecta, y nos crearon esta realidad 3D, nosotros estamos bajo un domo, está, está, en lo que llamamos el polo norte, alrededor están los cinco continentes, y después de ahí hay una masa de agua, que es el océano, y eso se atranca por las murallas, que están del, 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 del Antártida, los hielos, y además allá está el domo, ese domo yo lo he visualizado, yo lo he canalizado, y está ahí, entonces lo que nosotros vemos de aquí para arriba, no es real, es producido por esa pantalla computadora, el domo es como una pantalla computadora, para crear esta realidad, y hemos descubierto que la tierra es más grande, es más grande, pareciera que fuera Tiamat, que Tiamat no fue destruido, sino que cambiaron nuestra programación, de ahí para acá está, que el planeta, nuestro planeta tierra es más grande, y está congelado, y solo está descongelado, por partes donde han creado estas piscinas humanas, donde estamos nosotros sacando los minerales de la tierra, para luego gran parte de esos minerales, termina allá afuera del domo, para la familia draconiana, entonces nosotros, todo es mentira, nunca hemos ido a la luna, nunca hemos salido al espacio, nunca hemos cruzado ese domo de ahí para arriba, estamos aquí encerraditos, tranquilitos, y lo que es la NASA es todo, es el segundo Hollywood, el segundo entretenimiento, para entretenernos, que usted nunca descubra esta verdad, y nunca sepa nada, así que todo es mentira, lo que nos han dicho, desde el tamaño de la tierra, hasta que Dios nos creó, todo, 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 absolutamente mentira, todo, entonces, ¿qué está pasando? seguimos leyendo, usted tiene que ir y leer esto, entonces aquí dice, así los fundadores pusieron un llamado a todas las almas, de todos los universos, que hubieran completado por lo menos un juego de integración de polémica, entonces tiene que empezar a discernir, lo que está mal canalizado, y lo que está bien canalizado, almas altamente evolucionados, que habían solo recientemente completado este juego, y estaban buscando otro lugar, a donde ir para continuar, con su evolución espiritual, ¿por qué le llaman espiritual a esto? porque los cadistos, en el mundo real, que lo puede buscar, ellos le llaman los Namu, la primera raza humana, así lo va a conseguir en el youtubero Rime35 y en internet, y ahí hablan que estos seres son evolucionados, tienen poderes psíquicos y mentales, y que han creado por el juego universal, tienen que leer y ver mucha información, yo llevo 15 años metiendo la información en este CPU, hasta el año pasado, pude volver a conseguir estos archivos, y estoy armando este rompecabezas, y compartiéndolos con ustedes, porque yo si sabía que algo raro estaba mal en este mundo, y bueno, si sospechaba, muchas veces pensé, coño esta vida es un maldito juego, pero nunca tuve el respaldo, para decir si es verdad, aquí están los archivos que está hablando el juego, entonces sigue diciendo, su llamado fue contestado por 90 individuos, aquí habla que fueron contestados por 90 individuos, aquí esto está un poquito mal canalizado, porque cuando usted lee los otros archivos del juego, todo lo demás que le mostre, habla muy clarito, que 45 grupos de felinos y de pájaros, entraron al juego por segunda vez, por invitación de los creadores del juego universal, entonces aquí, está un poquito mal canalizado las cosas, había solo recientemente completado, recientemente completado este juego, y están buscando otro lugar donde ir, para continuar con su evolución espiritual, este grupo de 90 está compuesto de 40, de 45 cari y 45 felinos, eso también lo explican los otros archivos, llegaron a este nuestro actual universo, y comenzaron a reunirse con los fundadores, para crear el juego, el grupo de 90 eligió uno de los suyos, para que se sentara en el consejo de fundadores, para actuar como enlace entre el grupo y los fundadores, el consejo escogido por nosotros como de ellos, los creadores le dieron a ellos, a los felinos, le dieron un planeta en la constelación de Lyra, en el planeta que se llamaba John, y a los carios le dieron un planeta, en la constelación de Orión, llamado Anilán, en el cinturón de Orión, la estrella del medio, donde ellos le dieron los creadores, se sentaron en la computadora, ahí en el teclado, en la computadora cuántica, y formaron el planeta, y luego los introducen a ellos, dentro del juego, así más o menos funciona la cosa, donde tienen que imaginarse esto, vamos a suponer que nosotros ahorita, esto es tan práctico como en la tierra, vamos a suponer que nosotros ahorita creamos un juego, lo llamamos juego universal, y ese juego hace de características animales, donde vamos a entrar a aprender que se siente volar, vamos a dejarlo ahí, a aprender que se siente volar, todos entran a jugar ese juego, y luego decimos crear un segundo juego, que se llama con integración de polaridad, pero donde vamos a entrar en grupo, para entrar a ese juego, y pelear en grupo, y volar, el grupo que gane, entonces a medida que bajamos, se nos olvida que estamos entre un juego, entonces estamos aquí en esta realidad, creamos un juego, primer juego universal, de prototipos animales, después que estamos en el segundo juego, se nos olvida que estamos entre un juego, dentro de un juego, y son puros animales, cuando vamos a recordar que eran los humanos, que venimos de otra realidad, entonces que paso, luego viene un grupo de jugadores vivos, que los dejan entrar, para que les ayuden, y los dejan entrar, con personas, en cuerpo etérico, para que no les afecte esta programación, y puedan recordar que están dentro de un juego, y vienen de vivos, y llegan, y invaden a otros jugadores, y nunca les dicen, que están dentro de un juego, y se hacen pasar por dioses, y a medida que pasa el tiempo, los van manipulando, genéticamente, desprogramando, para que no tengan esas habilidades psíquicas y mentales, y se dejen sumir, en el esclavo perfecto, y la comida perfecta, y entonces, crean tecnología, y necesitan el esclavo, que saque los minerales, entonces aquí estamos nosotros, los humanos, haciendo ese papelito bello, desde hace miles de años, miles, miles, entonces bueno, ese caso, pasó en el mundo real, pasó allá afuera, hasta ahorita, nosotros, ¿qué es lo que creen los draconianos? han creado religiones, escuelas, pseudociencias, y al mundo espiritual, o sea, ni el Dalai Lama de China, sabe esta información, tan espiritual que es, y tan manipulado, los han engañado, que ni siquiera han llegado, a esta fase, que estamos en truncuente, entonces, es hora de despertar, porque no queda otro camino, entonces, aquí sigue diciendo, llegaron a este, nuestro actual universo, y comenzaron a unirse, a reunirse con los fundadores, para crear el juego, el grupo de 90, eligió uno de los suyos, para que, Devin, Devin, el nombre verdadero, es de Banai, era el patriarca del grupo felino, los carios, se les dio un planeta, en la constelación de Orión, como su hogar, para mientras que, los felinos, se les dio un planeta, en la constelación de Lira, como su hogar, así fue, que un grupo de 90, se dividió, y fueran sus respectivos planetas, para comenzar el juego, los carios, representaban los cubidos, y los felinos, la luz, con el tiempo, ambos habían evolucionado, en forma física, un grupo, entró en cuerpo etérico, y luego formaron forma física, que es donde nace el jugador humano, dentro del segundo juego, y comienza todo este rollo, de que los jugadores, animales, que caminaban en cuatro paticas, empezaron a caminar en dos, con rasgos felinos, entonces, allá afuera, hay una variedad, de jugadores, que usted llama extraterrestres, que tienen todo tipo de rasgos, y combinaciones locas, porque se han hecho unas mutaciones, una hibridación en locas, han agarrado el prototipo, de tres animales, y se han hecho una hibridación, bueno, agrégueme las alas de dragón, la visión de águila, y el olfato de los leones, y la rapidez, y se han hecho unas hibridaciones, en prototipos humanos, y hay algunos, que se han hecho tantas hibridaciones, que no tienen forma alguna, entonces, vaya mentalizándose, porque cuando salga, van a ver cosas raras, muy raras, entonces, familiarícense, con esta nueva teoría, entonces dice, ambos establecieron, linajes puros, reales, con dentro de su raza, cada vez más numerosa, con el tiempo, ambos se mestizaron, con otra forma de vida, en sus sangres planetarios, para crear una nueva raza, de seres, entonces, por cuanto va el video, y va por veinticinco, entonces, ¿qué está pasando? Este experimento tierra, hay que interpretarlo más, porque la primera, primera tierra, se está refiriendo, a la conquista, de la constelación de Orión, y lo que es la segunda tierra, la segunda tierra, pleyade, se está refiriendo, a la conquista, a la constelación de Orión, y lo que es la tercera tierra, se está refiriendo, a la conquista, de la tierra, aquí hay algo, que es mentira, porque aquí dice, aquí canaliza, dice, más adelante dice, he recordado memorias, de haber estado, este, el tiempo se acaba, ¿qué pasa? En este archivo, después se pone, en este archivo, habla de que, el papá de Jehová, de Dios, se llama Cobasar, y luego en este, sigue narrando la historia, y aquí habla, de que, aquí lo vuelven a nombrar, dice que Cobasar, fue asesinado, esto me dicen, que cuando mi padre, Chimbala, y el padre, de Jehová Cobasar, fueron asesinados, yo mantengo, una información, de que no es así, esta parte, no es verdad, puede ser que, haya sido asesinado, porque él, cuando, se casó, con su esposa, Cera, en la constelación de Lira, y después, él cambió, más ese prototipo, a un draconiano, tiene una forma draconiana, entonces, se puede referir, a esa muerte, como tal, porque él abandona, el alma, de ese prototipo, que tenía, y la introduce, a otro prototipo, entonces, se puede referir, a eso, y luego, ella dice, he recordado memoria, de estar visitando, esto es como una canalización, de la esposa de Jehová, llamada Cera, he recordado memoria, de estar visitando, a Jehová, en su cueva favorita, y jugar, juntos, durante horas, estas memorias, estaban llenas, de sensaciones, cálidas y amorosas, ahora, cuando asumimos, el mandato, el liderazgo, estamos instantáneamente, uno contra el otro, hasta cierto grado, y aunque la guerra, que mató a nuestros padres, ha terminado, y mi matrimonio, con Jehová, es la parte, que sella la alianza, que traiga la paz, a nuestra familia, y luego, aquí, en la segunda tierra, narra algo, que no es verdad, hacia el fin, de la primera guerra galáctica, con la destrucción, de nuestro planeta, mi hermano, Devin, y yo, y Jehová, huimos juntos, con un gran grupo, de gente, a una de nuestras, últimas naves, estelares, Pelegay, a las Pleiades, Jehová, nunca estuvo, en las Pleiades, él entró, su formación, comienza, en la constelación, de Orión, luego, en la constelación, de Lira, y luego, Jehová, en la tierra, nunca está, en la Pleiade, está en conflicto, con los jugadores, pleiadeales, entonces, esta partecita, aquí, no entendemos, esa confusión, que explican ahí, el video, está por terminar, tienen que seguir, leyendo, porque, todo esto, nos interesa, entenderlo, y comprenderlo, yo busqué, aquí en el Chimbalá, no me aparece, y hay que seguir, desarrollando esto, lo cierto, es que, este, todo este conflicto, comienza, cuando, los jugadores, Carios, entran, a la constelación de Orión, al cinturón de Orión, al parecer, el planeta, que está al lado, del cinturón de Orión, era, era de los jugadores, serpiente, y el que estaba, al lado, de la derecha, es de reptiles, porque los nombra ahí, por lo tanto, es, los planetas más cercanos, de que pudieron estar, estos jugadores, que ellos, se hicieron aliados, de los Carios, entonces, los jugadores felinos, los Carios, los Parios, fueron introducidos, al planeta Nilán, del cinturón de Orión, y luego, este, los dragones antiguos, los visitan, del planeta Rigal, de la constelación de Orión, los visitan, y les dice, que tienen derecho a manipular, controlar el juego, hacer desastre, entonces, entre esos jugadores, que habían entrado, en cuerpo etérico, tomó, cuerpo de serpiente alada, que es Cobasar, después Cobasar, crea su propio imperio, y descarga, 70 jugadores, del primer juego, al segundo juego, entre esos, estaba Jehová, es el mismo cuento, que narra la Biblia, que Dios creó a Luzbel, luego Luzbel, se revela contra Dios, y ya se llama Lucifer, y se trae un 3% de los ángeles, a la tierra, y se planta aquí, está narrando el mismo evento, Jehová, después, se separa, de su padre Cobasar, hace su propio imperio, y invade la constelación, de Orión, después se casa, con la hija de David, a Cera, hacen un matrimonio allí, entran en conflicto, los draconianos, se multiplican, en el planeta, Abayón, de la constelación de Lyra, nacen tantos draconianos, que invaden la constelación de Lyra, ya Jehová tiene su ejército, y luego es que llegue, y nos invade a nosotros, entonces, ese es el conflicto, que hay desde miles de siglos, porque los humanos, logran despertar, acabar con este sistema, y ellos, y nosotros, les ayudemos a salir, nosotros tenemos que despertar, acabar con este sistema, para poder salir de esta matriz, la única salida de esta matriz, entre todos, y a salir ahí, compartiendo la información, la única salida, es que todos los humanos, de la tierra, descubran esta verdad, la entienden, la compartan, y entre todos, acabemos con este sistema, y saltamos, rompamos ese domo, y nos entre la verdadera luz, del sol universal, tenemos que romper el domo, romper el campo magnético, de la tierra, que evita, que la luz, del sol, del centro, de la vía láctea, entre y nos reconecte, esas hebras, instantáneamente, por programación, así, y entonces, ahí sí, nosotros volveremos, a ser jugadores originales, con habilidades psíquicas, y mentales, disparando rayos, fuego, fuego por los ojos, pues se desastre, entonces, esa es nuestra salida, de esta matriz, vamos a ver si, se cumple, entonces, es hora de despertar, porque hemos sido engañados, y manipulados, y todo un desastre, no, no me por cuanto va el video, tienen que terminar, leer el archivo, porque ya me llegó, los 30 minutos, y no lo podré pasar, de ahí, porque, no da para más, a ver, no,